Venimos de parte de la familia del novio, con mucho cariño, con mucho respeto. Traemos estos presentes que espero que, su agrado, permítanos pasar flores y esta que simboliza la luz y la alegría con la cual se van a guiar nuestros hijos. Gracias por ver el video. Compadres, quiero pedirles que, de acuerdo a nuestras costumbres y tal, revisen que todo esté bien. Puntan los abuelos que si alguno de los obsequios no estaba completo, la novia podía no ser dada en casamiento. ¿Está todo bien? Compadres, de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones, todo está bien. ¿Pero usted hay que celebrar lo maravilloso de la banda? Claro, claro que sí, señor. Que se escuche la diana y el jarabe de Ocotlán. ¡Arriba de los novios! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.